El coronel de policía Ricardo González recuerda que luego del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 en nuestro país, el aeropolicial que llevaba seis años brindando el servicio en Cuenca dejó de operar. A partir de esa fecha aquí se han realizado algunas gestiones para tratar de que se recupere o se retorne la operatividad del aeropolicial. Un anhelo que podría cumplirse el próximo año, es decir, en el 2022. Según las propias autoridades. Estamos con un trámite ya enviado hacia el Ministerio de Gobierno. Entiendo que está a pocos días ya de firmarse un adendum o una modificación al primer convenio que se hizo como dato, en el que se pueda determinar un espacio de área un poco más amplia y mejor ubicada. Y es que ese espacio definitivamente debe estar en el aeropuerto Mariscal Amar, explica el uniformado. A lo largo de estos últimos días se han cumplido algunas visitas técnicas. Si hay espacio, nosotros ya hicimos las verificaciones. El nuevo terreno está ubicado en un área más alejada, tiene un acceso directo hacia la pista y también una salida directa hacia la parte de la ciudad. Lo que también haría que podamos tener una mejor facilidad de ingreso y salida, tanto de los equipos tácticos que en su momento puedan venir para que puedan operar en diferentes actividades de emergencia. A decir del gobernador de la SUA y Esteban Bernal, para todo lo referente a la adecuación del espacio en la terminal aérea de la URBE, se requiere de un millón seiscientos setenta mil dólares, financiamiento que por cierto lo cubrirá el gobierno nacional. El servicio aeropolicial es una unidad táctica que emplea medios aéreos para el apoyo a las unidades policiales en tierra en todos sus aspectos. Entonces es importante contar con el apoyo aéreo ya que nos facilita mucho, sobre todo la logística, sobre todo el ahorro de tiempos. Así mismo se estima que la aeronave podría costar sobre los cuatro millones de dólares.